¡Suscríbete al canal! ¿Realmente te ves con posibilidades mañana? Bueno, aquí estamos, primero viviendo un sueño y qué mejor manera que acompañado. Y sí, un circuito muy duro que en teoría se adecuó a mis características, pero bueno, hay un nivel muy alto. Yo creo que lo importante es ser protagonista. Me gustaría ver si en los primeros kilómetros puedo entrar en la escapada para ser protagonista y mostrar nuestro país al mundo. Y bueno, y a la vez también darle una mano a Sepúlveda, que está muy bien. Viene con muy buen ritmo el Tour de Francia y creo que tiene mejores condiciones para rematar esta carrera. Bien, por lo que me decís, entonces, más o menos, estar al principio adelante, ver cómo viene la mano. Y sobre todo, tratar de que Sepúlveda llegue bien a la parte dura, digamos. Tenerlo más o menos en cuenta eso. Sí, sí. Lo que pasa es que es un circuito muy complicado. Se sale y ya agarra la costa. En la costa está habiendo mucho viento, va a haber bordes. Después se agarra el primer circuito, que es donde hay un repecho. Entre medio hay dos kilómetros de adoquines. Otro repecho. Una bajada difícil. Y otro repecho más. Es un circuito que no te deja y va a haber mucho estrés en el pelotón. Hoy en día los equipos grandes quieren correr todos adelante y quieren correr ahí bien ubicados. Y bueno, va a ser un estrés muy grande. Y bueno, entrar a la escapada puede ser que sea relativamente fácil, como puede ser algo muy muy difícil. Porque pueden estar 50, 60 kilómetros de ataque que no se va a poder entrar a la escapada. Pero bueno, vamos a ver cómo se da mañana. Bueno, estamos menos de 15 horas de que largues ya y de que realices un sueño, como te decía y como nos contaba hace rato. ¿Cómo encontraste río? ¿Qué es lo que más te llamó la atención del juego, no? Sacándote del ciclismo, de los Juegos Olímpicos, de la Villa, de un evento internacional como este. Vos ya tuviste mundiales de ciclismo, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo más sobresaliente? Lo que se nota mucho es el ambiente, digamos, se respira Olimpiadas en todos lados. Te sentís especial a donde vas. Y bueno, ahí se nota mucho porque cuando vas a un evento mundial de ciclismo o algo así, la gente normal por ahí no se vuelca tanto. Acá está toda la ciudad volcada, todo el país volcado. Vos llegás al aeropuerto, yo llegué a San Pablo y en San Pablo ya tenía la gente ahí esperándome. Acá, bueno, tenía la vida en la Villa Olímpica donde está todo organizado y todo ya bien pensado para que estemos bien. Bueno, por último, esto es para Salta, para la gente de Salta. Nos vinimos con un montón de saludos a cuestas de Salta, un montón, te mandan muchísimos saludos, abrazos, buena onda, de todos los mejores deseos. Bueno, te mandes algún mensaje a la gente de Salta. Bueno, saludo a todos. La verdad yo tengo ganas de volver, hace mucho que no estoy por ahí, desde diciembre. Así que, bueno, con muchas ganas de volver y agradecerles que me estén siguiendo y que el apoyo a todos los deportistas salven. Muchas gracias.